Las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 han llegado a su fin. En dichas eliminatorias, han habido varias sorpresas, como Islandia, quienes participarán en su primera Copa del Mundo o Egipto, que regresa a una Copa del Mundo luego de 28 años de ausencia. Sin embargo, también han habido varias selecciones poderosas, las cuales de manera increíble no lograron clasificar al Mundial. Es por eso que aquí, fútbol y aún más presenta. Grandes selecciones que no clasificaron a Rusia 2018. El seleccionado holandés, el cual fue finalista en el Mundial de Sudáfrica 2010 y tercero en el Mundial de Brasil 2014, no logró clasificarse. Luego de quedar terceros en el grupo A, por detrás de Francia que clasificó directamente y de Suecia que clasificó el repechaje. Esto se debió a un irregular comienzo de eliminatorias, en donde perdió con Francia y Bulgaria, empato con Suecia y le ganó a Bielorrusia y los dos encuentros a Luxemburgo. Luego de esto caerían rotundamente con Francia, al perder por 4 a 0, esta derrota prácticamente condenó a los holandeses, ya que a pesar de haber ganado los tres partidos restantes que les quedaban ante Bulgaria, Bielorrusia y Suecia, no les alcanzaría para ni siquiera meterse al repechaje. El seleccionado argelino fue una de las grandes sorpresas en el Mundial de Brasil 2014, llegando a octavos del final en donde caerían en tiempos extras ante Alemania por 2 a 1. Debido a esto los argelinos llegaban como uno de los grandes candidatos a meterse en el Mundial en las eliminatorias africanas, teniendo entre sus filas a jugadores como Villar Mare, Islam Slimani, Yacin Rahimi, Sofian Febuli, entre otros. Sin embargo, fueron una gran decepción. En total en todas las eliminatorias no pudieron ganar ni un solo partido, sumando solamente un punto, al empatar en la primera fecha con Camerún. Luego de esto los argelinos perdieron todos los partidos que restaban, perdiendo ante Nigeria, Camerún y Zambia, quedando última en el grupo, por lo cual no calificaron a el Mundial de Rusia 2018 a pesar de tener uno de los mejores seleccionados de África. El seleccionado Galdés, fue semifinalista en la última Eurocopa y tuvo una buena actuación a lo largo de toda la eliminatoria, teniendo en su plantilla a figuras como Gareth Bale y Aaron Ramsey. En dicha eliminatoria estuvo peleándose palmo a palmo el cupo de repechaje con la selección de Irlanda. Llegaba la última fecha y ambas selecciones se enfrentaron, Gales llegaba invicto luego de nueve fechas y solo necesitaba un empate para meterse al repechaje y lo estaba consiguiendo hasta el minuto 53, en donde McLean anotó el 1-0 definitivo. Luego de esto, el marcador nos movería, dejando a Gales fuera del Mundial y a Irlanda en el repechaje. Terminando Gales en tercera posición de la eliminatoria europea y a las puertas de la Copa del Mundo. El seleccionado chileno, el cual fue bicampeón de la Copa América, al ganar la competición en el año 2015 y 2016 y además fue subcampeón de la Copa Confederaciones en 2017, se fue eliminada en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. Luego de realizar una eliminatoria bastante irregular, luego de estar en puestos de clasificación a falta de cuatro fechas, el cuadro chileno perdió tres de las últimas cuatro fechas. En la última fecha caería con Brasil 3-0 y debido a que Perú y Colombia empataron 1-1, Perú clasificó para el repechaje y dejó a Chile en la sexta posición de la clasificación. Sin posibilidad de clasificar ni siquiera para el repechaje. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Si te gustó no olvides de darle me gusta y suscribirte para más vídeos, es un vídeo.